Entérese de la actualidad nacional en Viva Las Noticias. En Colombia, seis de la mañana en punto, un feliz amanecer para toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos a Viva Las Noticias, con todo el poder de la información desde Cali, para Colombia y el mundo, a través de Radio Viva 1290 en el AM. La FM 107.9 FM Mágica Estéreo y la 95.1 Ciudad del Campo Estéreo. Bienvenidos a todas las noticias. Y el Gobierno Nacional y las FARC ya dieron a conocer los sitios, los 23 sitios de concentración en zona rural del territorio colombiano, en donde se ubicarán los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Colombia. En estos sitios especiales van a estar ubicados aquellos reinsertados de las FARC, en un proceso que esta semana tuvo un punto muy alto, que es el acuerdo, el tercer punto, uno de los más difíciles de concretar por parte de guerrilla y de gobierno relacionado con la dejación de armas y el fin del conflicto relacionado con que no hayan ataques tanto de la guerrilla a la población colombiana como del ejército y las autoridades a los campamentos o concentraciones de las FARC. Llama la atención que ningún municipio del Valle del Cauca está en esas zonas de concentración por parte de la guerrilla de las FARC. En un principio se había hablado de la posibilidad que fuera florida o pradera en el departamento del Valle del Cauca. En Colombia, seis de la mañana y dos minutos, Fabio Larraondo Villafara, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar, muy buenos días, audiencia, que nos está escuchando a través de la radio y las plataformas de Internet. Decía usted, Aldemar, con mucho tino, que el gobierno ya había dado a conocer la zona de reservas, igualmente los campamentos que se van a ubicar los guerrilleros en ese momento seguirán armados, pero se supone que estarán en cese al fuego en diferentes regiones del país. Para ilustración de nuestra audiencia, le damos a conocer los sitios de la zona llamada Veredales. Vamos a irlos comentando a ver si a ustedes les sorprenden, Aldemar, algunos de estos sitios. En Cesar, La Paz, creo que es un sitio poco conocido. Sí, pero es uno de los municipios que tomó mucha fuerza por la presencia ya de la guerrilla de las FARC en los últimos 10 años. Se presentaron dos ataques en esa zona del Cesar, en La Paz. Además, marca como la incursión de las FARC en esta zona porque habitualmente no era territorio de ellos. Era del Ejército de Liberación Nacional, pero recordemos que fue una zona del territorio colombiano de vocación ganadera en donde tuvo buena presencia los llamados paramilitares. Sí, lo sacaron de allí al ELN y después el territorio fue ocupado por la FARC. En Antioquia tendrá tres sitios que creo que no me sorprende porque Antioquia es uno de los departamentos más grandes y siempre ha sido golpeado por la FARC en esto de la guerrilla. Y entonces miremos los sitios de Antioquia y Remedios, que es de los sitios claves de la guerrilla y lo hemos conocido por las tomas y todo ese tipo de actividades que ha habido. Ituango, que se ha vuelto polémico porque Ituango es donde está el nuevo embalse y la nueva central hidroeléctrica. Y antes quedamos con nuestro invitado, Dabeiba, y ya volvemos con los otros. Van tres del departamento de Antioquia. Dabeiba, Ituango y Remedios. Y Remedios. Alcalde del municipio de Pradera, Henry Davia, muy buenos días. Buenos días, Demar, ¿cómo están? Muy bien. Señor alcalde, el municipio de Pradera, cuando comenzaron los diálogos de la paz, en diálogos anteriores y ante la presencia permanente de la guerrilla en la cordillera central, en el territorio colombiano, pues se daba que sería uno de esos sitios de concentración o zonas veredales para la ubicación allí de guerrilleros de las FARC. ¿Qué piensa usted ahora que Pradera no quedó en esos sitios de concentración? Bueno, la verdad, de igual manera es una política de Estado la que se está desarrollando en torno a la paz. Y pues deben haber algunas justificaciones el hecho de que hayan escogido otros municipios. Y para nosotros también es un poco complicado ese tema. Uno no quisiera cómo opinar porque ayer nomás decía el doctor Humberto de la Calle que esa es una política de Estado y que ninguno de los alcaldes se puede oponer. La verdad es que en torno a los múltiples comentarios que se dieron y análisis que se dieron, también en torno a esas zonas de concentración, pues la gente estaba inquieta, ¿no? Y manifestaba que nosotros como alcaldes estábamos, era obvio, vamos a entregar nuestros territorios. Le da usted tranquilidad porque hay muchos habitantes de la zona rural que están temerosos frente a esas zonas de concentración. Pero la situación en la zona alta del municipio de Pradera, ¿cuál es? ¿Se sigo, se le van a presentar? Yo tengo que ser muy claro en decirles que esa palabra de la par se ha cumplido. Desde el principio que ellos determinaron hacer el cese en forma unilateral, ha habido mucha tranquilidad en el sector rural. De hecho, la gente lo manifiesta, ha tenido un diario vivir normal en el desarrollo de sus actividades. En el caso mío, como alcalde, he hecho muchos recorridos en zonas rurales y no han tenido ninguna intervención ni ninguna limitación. Y ahora se corrobora y se valida con lo que se determinó en La Habana entre el presidente y, digamos, los altos mandos de la FARC. Alcalde, buenos días. Pero también no se puede negar, yo lo pienso así, otros alcaldes lo han manifestado, que quedaron por fuera de zonas veredales y de campamentos o municipios. Un respiro tranquilo porque tradicionalmente cuando se logran estos acuerdos y se van, los municipios quedan marcados. Yo creo que a usted eso le da un poquito de satisfacción no haber quedado y haber resalvado que el municipio quede marcado. Eso es cierto. Es cierto porque nosotros, en torno a todos los efectos de la guerra, porque la verdad aquí en Pradera se sufrió el rigor de la guerra. Nosotros tenemos 6.000 personas víctimas del conflicto, intervenciones de la guerrilla a nivel de tomas guerrilleras y también la puesta a explosivos, la muerte de algunas personas por esos actos, nos han dejado una mala imagen ante no solamente los colombianos, sino a nivel internacional. Y eso sería una forma de rezar sin nuestro nombre, de que la gente nos acerque a nosotros, no por el pueblo o el sitio rojo guerrillero, como han llamado y lo han denominado antes. Sí, eso le íbamos a decir porque Pradera y Florida quedaron marcados como zonas rojas en el territorio colombiano durante la violencia guerrillera, más de 60 años en el territorio colombiano, especialmente la zona de La Fría, en la parte alta de este municipio. Uno de los últimos hechos que se atribuye a ataque a las FARC, fue esa motobomba allí en pleno parque del municipio de Pradera. ¿Respira tranquila la población de Pradera, alcalde, luego de que se firmara el pasado jueves el fin del conflicto, es decir, ese acuerdo de cesación de juego bilateral? Sí, hay una gran tranquilidad, hay un agrado grande en torno a este anuncio que se hizo por parte del gobierno de la guerrilla. Hay una motivación, hay un optimismo para que nosotros ahora empecemos a desarrollar proyectos productivos, proyectos de desarrollo económico en la región, y de igual manera que aquellas personas que en su momento tuvieron que dejar sus territorios, sus parcelas, puedan retornar. Y no olvidemos también al de Mario Alcalde que Pradera tiene una zona turística bien interesante y que se veía golpeada por este mal nombre que le estaba dando todo lo que tenía que ver con la guerrilla. Pero viene mi pregunta, ¿ustedes este fin de semana se tienen proyectadas unas marchas o se van a hacer o no se van a hacer? Hoy estamos programados a partir de las 2 de la tarde para hacer la primera movilización en el país por la paz. Vamos a tener la integración con la gobernadora, Guillermo Aziz Catoro, con el alcalde Palmira, Airo Ortega, el alcalde de Candelaria, John Jairo Torres, el alcalde Florio Diego Felipe Gustamante, y con la presencia del ministro Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo Rueda. ¿Será las 2 de la tarde, alcalde? 2 de la tarde se tiene convocada la gente para que llegue a los puntos de entrada al municipio por las vías de Palmira, Floría y Candelaria y por la zona rural en la bodega para que lleguen los campesinos. Se hará una caminata hasta el centro del parque y allí se harán los datos protocolarios y también unas presentaciones artísticas. De modo que se convierte Pradera en el primer epicentro porque en otros ha habido unos plantones, pero este es el primer epicentro de una marcha, una convocatoria después de haberse firmado los acuerdos de La Habana y viene una pregunta, alcalde. En esto de La Paz, ¿ya ustedes, digamos, el gobierno nacional les ha dicho bueno, prepárense con proyectos porque ya hay unos dineros para hacer el posconflicto en su región? Sí, nosotros la verdad hemos venido adelantándonos a este fenómeno que se viene para Colombia. Nuestros planes de desarrollo van con un gran componente en tema de posconflicto. Hay que decir y manifestar que desde el principio que iniciamos nuestros gobiernos, con la gobernadora se ha trabajado articulando los planes de desarrollo, también con el Plan de Desarrollo Nacional y eso nos lleva a hacer una planificación importante adicional a otros elementos que uno puede trabajar directamente con el gobierno nacional para poder beneficiar a toda nuestra población. ¿Cómo cambia la vida, no, alcalde? ¿Se acuerda que hasta hace unos años creo que se estaba proponiendo que Pradera... En los diálogos de paz con las FARC, en el gobierno de Andrés Pastranaudí... Angelino Garzón era uno de los que estaba vendiendo la idea que Pradera fuera uno de los sitios de concentración y de diálogo de la guerrilla, unas especies de caguanes pequeños... Incluyen el gobierno de Uribe a través de quien fuera asesor en el departamento del Valle del Cauca, uno de los asesores que ha sido muy cuestionado últimamente. Y allí se propuso esto. ¿De lo que se salvaron, no, alcalde? Bueno, pues yo sería prudente en decirlo, pero sí es simplemente decirle a la gente que haga una consulta en el Google y ahí va a entender que desde el 2001, 2002 hacia acá esas pretensiones han estado siempre como mirando a nuestro municipio para que sea zona de especies, zona de concentración. Entonces, ahí hay una historia no solamente de Santos, sino que también hay una historia de Uribe y de Pastrana, todos ellos queriendo meter a nuestro municipio en esa temática, ¿no? Y quienes han... Recordemos la historia de Jumbo con el M-19. No diga lo que dice el alcalde para ponerse a salvo de cualquier... ¡Valean, Google! Sí, señor. Recordemos en Jumbo, por ejemplo, cuando en la época del M-19, quienes tenían en ese momento cédula o sacaban cédula por esos días del municipio de Jumbo no les daban trabajo, quedaban rotulados, marcados. Ahora con la población de Praera ¿no ha pasado eso o sí ha pasado? Infinidades de veces. La verdad es que yo he tenido que atender mucha gente en el despacho pidiéndome trabajo y uno acá pues la capacidad no la tiene porque nosotros, digamos, aquí son pocas las empresas que circulan en torno al municipio que ese es otro factor que también el gobierno debe entender y empezar a dinamizar que acá se pueda crear empresa. De hecho, también me han ayudado con convocatorias donde me dicen de alcalde, no da pena con usted, pero la verdad es que queremos ayudarle, pero quienes vayan a presentar ojas de día deben colocar una dirección de residencia de Palmira de Cali. Entonces, eso es ofensivo, pues me lo dicen con cariño, pero la verdad es ofensivo, es discriminatorio y no se compadece porque nosotros aquí tenemos gente que se ha formado, que se capacita y se le limitan las oportunidades de poder trabajar. Es más, hay una iniciativa en lo del posconflicto, en este proceso contra guerrilleros de las FARC que pasarían a ser de la justicia penal, pero cuando se ha hablado de impuestos para financiar el posconflicto en el territorio colombiano, ahora hay una alternativa, es que los empresarios, los empresarios generen obras, obras en el territorio colombiano y que tengan beneficios tributarios. Pradera, Florida y Candelaria pues son una zona eminentemente agrícola con un monocultivo que es el de la caña. Y turismo hacia la ladera. Hacia la ladera. Pradera y Florida se han visto afectados por la acción de los disurgentes Candelaria solamente una vez con el M-19. ¿Esperarían ustedes que los ingenios azucareros que tienen población, trabajadores, pero su población reside en estos municipios, se vean obras por parte de estas empresas? Yo espero eso y mucho más porque las empresas que circulan en torno a estos tres municipios son empresas que tienen una responsabilidad social. Ahora, tengo que reconocer que han venido siendo activos y articulando con las administraciones municipales pero pienso que les falta en torno a tanta necesidad que nosotros tenemos, les falta integrarse en cuanto a nosotros la recuperación del tejido social. Pradera, Florida, Candelaria no tienen solamente la problemática de haber sido en algún momento afectados por el tema de la guerrilla sino que nosotros también manejamos otros factores la delincuencia común en tema de microtráfico, el tema de familias que han sido desplazadas. Bueno, hay una multiplicidad de situaciones que si nosotros nos integramos y la empresa colombiana, la empresa sobre todo del Valle del Cauca empieza a direccionar un buen trabajo con los alcaldes, créame que vamos a tener un mejor futuro para nuestros hijos, para todos los que estamos nosotros viviendo en nuestros municipios. Sí, es que ya es hora de que los ingenios por ejemplo pasen de los programas de vivienda que bienvenidos sean pero se han dedicado únicamente a vivienda y un poquito a educación bueno, un poquito no, bastante también a educación en la oferta educativa pero ellos tienen otras empresas que hacen actividades alternas también deberían darle campo allí en los en estos municipios pero alcalde es necesario también crear especies de ciudadelas industriales ofrecer estímulos para que las empresas lleguen. Sí, tributariamente están, o sea si usted va y revisa el estatuto tributario nacional y todos los estatutos tributarios que se crean a través de los consejos municipales ahí hay unas posibilidades en la medida que se pueda generar empresas de dar esos estímulos lo importante es que ellos tomen la iniciativa y manifestarles que nosotros y lo digo con conocimiento de causa los alcaldes de Candelaria Florida y Pradera e incluso Palmira estamos dispuestos a eso a abrir las puertas a que se hagan las alianzas y a que ellos empiecen a generar empresas y ayudarnos en esa problemática tan grande que es la de la empresa. Alcalde es que se ha denominado ese triángulo Pradera Florida Candelaria como un sólido el sólido sur del departamento del valle del Cauca en donde se podrían generar varias alternativas para integrar por ejemplo la empresa regional de aseo que cubre a los tres municipios la empresa regional de acueducto y alcantarillado o de acueducto porque tienen los nacederos el río Bolo el río Fraile tienen en la parte alta el páramo de las hermosas es decir el páramo de las tinajas el páramo de las tinajas y tienen otras alternativas que es la parte agropecuaria solamente estamos en manos de un monocultivo pero que se pueden generar como el pasado por ejemplo que se hicieron varias iniciativas en donde pueden existir cultivos intercalados en medio de la caña de azúcar hay alternativas lo que se requiere es la unidad primero de los tres alcaldes si no nosotros quiero manifestarle algo bien especial una vez se generaron ya la decisión del pueblo de designarnos como alcalde o elegirnos nosotros empezamos a trabajar con los alcaldes de Candelaria y Solida hemos venido haciendo un trabajo en unidad incluso de la conformación de un bloque regional con los municipios vecinos del Cauca el norte del Cauca lo que es Miranda Corinto Caloto incluso Toribío tenemos un bloque regional tenemos la facultad en el caso mío ya para asociarnos de crear una asociación de estos municipios y a la vez hemos venido trabajando de una manera decidida en la presentación de un proyecto de ley conjuntamente con la orientación de la Universidad de San Buenaventura a efectos de poder dar esa posibilidad que usted está diciendo de la creación de empresas cada de nosotros tener unas empresas propias a efectos de prestar un servicio y de generar un mejor desarrollo para nuestras comunidades Pues así es alcalde y esperemos se hagan realidades Henry Devia alcalde del municipio de Pradera Viva las Noticias estará hoy en Pradera en este que es el primer acto público después de la firma del cese al juego del cese bilateral y silenciar los fusiles eso es histórico para Colombia y también histórico para su municipio alcalde allá estará viva las noticias antes de las 2 de la tarde Tres municipios Bueno, muchas gracias y bienvenidos por acá Cuatro municipios ¿no? Sí, claro Palmira Palmira, Praera Florida y Candelaria Y Candelaria y vendrá el ministro del interior Rafael Pardo estará también la señora gobernadora el hombre del proceso de paz Bueno, sigamos estábamos en el departamento de Antioquia con Remedios Remedios Ituango que nos dicen con toda claridad y oportunidad en Ituango ya comenzaron a levantar las barricadas y todo lo que tenía la defensa que tenía la policía y Dave Iba que fue famosa por masacres tristemente famosa Eso quiere decir también Fabio antes de que siga con usted con esta lectura que en Ituango ya se están levantando las barricadas podemos decir entonces que en todas las estaciones de policía del país tanto en el perímetro urbano como rural comenzarían entonces a levantarse esas barricadas y abrirse la vía por ejemplo en Cali hay sectores donde uno no puede pasar de noche porque está cerrada la vía ¿La primera? La primera con 20 Ah, y también en la 10 La fiscalía se quitarían todas esas barreras de paso de movilidad porque pues ya hay fin del conflicto municipios Igualmente en Robles y todas estas zonas de aquí el sur del departamento en Norte de Santander que nos lo estábamos saltando un solo sitio Tibú Entonces Antioquia 3 Antioquia 3 Cesar La Paz 1 Norte de Santander uno solo Tibú que también es un municipio rojo lamentablemente para ellos pero hace parte de la historia roja de Colombia Pero con mayor incidencia en esa zona del Ejército de Liberación Nacional Sí, del ELN Lo que estamos viendo es que se da aquí lo que se venía sospechando que los territorios donde el ELN había perdido fuerza las FARC los había acopado En Tolima Planada Planadas Planadas Recordemos que fue uno de los sitios donde muchas veces se presentaron acciones de la guerrilla por parte de las FARC Sí, es territorio de ellos y un municipio que me llama la atención el nombre Villarrica en Tolima no lo había escuchado yo esperaba más que allá por ejemplo estuviera en Alvarado que ha sido uno de los pueblos más tomados por la guerrilla ¿Se acuerda usted que la alcaldesa de Alvarado por ejemplo ella despachaba un tiempo desde Bogotá después les hizo frente le tumbaron la sede y siguió despachando desde Alvarado una mujer muy valiente que le hicieron más de 11 atentados la guerrilla de las FARC porque ella no los quiso incluir en el presupuesto del municipio y entonces pensaba que Alvarado iba a estar pero meten un municipio que se llama Villarrica en el Cauca aquí cerquita el Cauca igual que ¿Villarrica? Sí ¿Villarrica Tolima? Sí en el departamento del Cauca ¿Ven el departamento de Tolima? Del Tolima Sí ¿Usted sabe cuántos habitantes tiene el municipio de Villarrica en el departamento del Tolima? 3.000 3.200 habitantes Sí es un villorrio Sí es pequeño Si tiene 3.200 habitantes imaginen ustedes como ellos van a estar en veredas de ese municipio pues van a estar solos prácticamente y fue fundado el 19 de diciembre de 1949 el fundador Francisco Pineda López ¿Y a qué se dedica el municipio a la agricultura? Es un municipio agrícola por excelencia El ganadero seguro Su economía está basado básicamente en la agricultura agricultura a pequeña escala Sí ahí tiene pues Villarrica que salta a la palestra nacional porque va a ser sitio de ocupación El Cauca al igual que Antioquia tiene 3 con una salvedad que ya le digo Buenos Aires Buenos Aires donde estuvo la concentración de los dirigentes de las FARC recientemente municipio de Buenos Aires que queda ubicado pasando Jamundí vía Villarrica Suárez y luego Buenos Aires y Morales que queda por allí también Recordemos que en Buenos Aires fue dado de baja uno de los integrantes de las FARC Guillermo Cano No, Cano 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 fue dado de baja allí y en una vereda que se llama el Chirriadero en el Chirriadero donde la gente salió de allí y allí fue dado de baja uno de los jefes máximos Alfonso Cano Alfonso Cano sí queda Caldono que me sorprende un poquito Caldono Caldono es muy cerca de Popayán Caldono queda muy cerca a Popayán pero no ha tenido esa actividad guerrillera como si lo han tenido otros municipios del departamento del Cauca Caldono de Caldono uno recuerda unas tomas que sí ha habido pero llama la atención que se ponga Caldono Caldono por ejemplo hoy el mercado es impresionante Mercado Campesino la calle principal de Caldono es la misma del mercado y prácticamente no hay por donde pasar y el otro municipio pero mire usted que ya el alcalde del municipio de Caldono en el departamento del Cauca ha mostrado su preocupación por la preocupado por el impacto de la zona de concentración en su municipio el alcalde ha señalado que los habitantes de Caldono en el departamento del Cauca que ha sido escogido como una de las 23 zonas del país donde las FARC se concentrarán una vez se firme la paz pues han dicho que están contentos por un lado por los logros en La Habana pero piden que el gobierno atienda algunas dudas logísticas frente a este proceso Pablo Andrés Piso Lozada alcalde del municipio de Cauca de Caldono afirmó que estamos muy contentos por la firma del acuerdo creo que es una situación que estaban esperando estaban esperando los alcaldes en el territorio colombiano antes que entre el invitado déjeme decirle que Caldono tiene doble función porque también va a ser campamento claro que sí alcalde Pablo Andrés Piso Lozada muy buenos días muy buenos días ¿qué opinión le merece a usted que el municipio de Caldono haya sido pues escogido como una de las 23 zonas de concentración en este proceso de paz? Muchas gracias no, primero resaltar la labor que hizo el gobierno nacional y la comunidad internacional lógicamente con las FARC para poder llegar a este acuerdo bilateral de César Fuego en Colombia es un momento histórico para nosotros creemos que es la esperanza y la fe que estos sectores donde ha sido azotado fuertemente la violencia pues tenemos una salida pues el segundo tema es hablar sobre lógicamente las zonas veredales transitorias de normalización que nos corresponde a Caldono atender una de ellas es un momento muy importante porque pues ese será nuestro aporte a la paz y lógicamente estamos en una disposición de lo que el gobierno determine para nosotros iniciar el proceso con el protocolo e iniciar todo lo pertinente acá en la región El periódico El País de Cali titula hoy así Alcalde de Caldono preocupado por impacto de zona de concentración en el municipio ¿cuál es esa preocupación alcalde? A ver lo que pasa es hay una preocupación muy clara el tema es tenemos una digamos los acueductos es una vereda ¿no? no sabemos cuál es pero me imagino que cualquier vereda tiene una capacidad para agua potable y saneamiento básico vamos a tener aproximadamente 1200 o 1400 personas más en ese sector lógicamente va a reventar no alcanza digamos la capacidad de los acueductos de la región pues para atender a tanta población es una es una transmisión que nosotros le hicimos al gobierno nacional pues porque tenemos que atender lo mejor posible a toda la comunidad y evitar pues lógicamente que nos vaya a pasar digamos alguna situación extraña lógicamente en esos temas entonces tenemos que prepararnos muy bien la preocupación es más de logística es organizar más logísticamente digamos la zona para poder atender exactamente a toda la población que va a estar en ese sector y alcalde usted coloca un tema que es de vital importancia en Colombia hay 33 mil veredas aproximadamente pero la mayoría de ellas son acueductos veredales a través de juntas administradores locales es decir que la misma comunidad sostiene o mantiene el servicio en el caso de agua potable y la inmensa mayoría de estas veredas no tienen servicio de alcantarillado ¿es esa su preocupación? Sí, claro, claro es definitivamente más logístico es definitivamente logístico eso lo comunicamos al gobierno nacional y pues lógicamente en esta semana de acuerdo al protocolo pues estaremos mirando a ver qué podemos hacer para poder solucionar esa problemática o esa preocupación que tengo es decir para que quede claro y no se vaya a malinterpretar la preocupación suya y sus habitantes su comunidad es en materia logística por servicios públicos más no por temor a concentración No, no, no pues igual no hay ningún inconveniente al respecto digamos en el tema de la concentración pues de todas maneras debe ser nuestra parte a la paz y nosotros lo vamos a hacer con todo con toda la decisión pues para poder llegar digamos a un acuerdo bilateral entre todas las partes para llegar a la paz ese es el ejercicio y no el tema además es logístico para nosotros es logístico Alcalde Buenos días Alcalde hay algo allí que me llama la atención ¿a usted no le sorprendió que Caldón no fuera ubicado como una de las zonas veredales? A ver nosotros digamos en el en el en el Cauca pues habíamos tenido como como unos unos ciertos indicios de que municipios podrían ser zonas veredales en este proceso ¿no es cierto? anteriormente las habíamos llamado nosotros zonas de concentración digamos el concepto cambió una vez se firmó el acuerdo en La Habana pero nosotros en el tema de las zonas de concentración habíamos revisado algunos algunos sitios donde posiblemente había podido o podría ser esta zona entre esos pues lógicamente estaba Caldón y estábamos esperando lógicamente que el gobierno nacional nos informara a ver qué municipios iban a ser digamos a tener digamos a los miembros de las FARC en este proceso entonces pues igual la sorpresa es en el sentido de que no estábamos digamos en los primeros lugares el escogido sí claro el escogido nosotros habíamos pensado que esto hubiera sido Argelia Guapi otros sectores pero pues bueno en este momento pues ya nos tocó íbamos asumir esta gran responsabilidad con la comunidad con la ciudadanía y tenemos que hacerlo de la mayor forma para que todo salga perfecto sí señor claro hay otros municipios mucho más con más presencia de la guerrilla habitualmente de las FARC en ese departamento hay una cosa alcalde usted siento que se está moviendo por su casa en este momento ¿alcanza a ver algo del mercado? ¿cómo es el mercado hoy? ¿vendrá más gente? ¿cómo estará el mercado hoy? no definitivamente si ya yo vivo en un yo soy de un corrediente que se llama Siberia ah en Siberia claro pero si hay que estirar bastante movimiento en toda la noche digamos acá en el municipio entonces ya ha habido bastante gente alcalde porque en Colombia vivimos de momentos ¿cree usted que al llegar los guerrilleros de las FARC que se reinserten o estén en este proceso eso se convertirá también en sitio turístico ¿la gente irá a ver ese sitio de concentración? a ver pues nosotros hemos digamos durante muchos años hemos soportado el horror de la guerra y hemos sido epicentro de la guerra no solamente Caldono sino muchos municipios del departamento del Cauca nosotros también queremos ser epicentro de la paz y ese es el ejercicio que nosotros queremos hacer ser el epicentro de la paz y vamos a hacer todo lo posible pues para que podamos consolidar este ejercicio en Caldono y que podamos hacerlo de la mejor forma posiblemente van a llegar muchas personas a estos sectores es un tema que tenemos que empezar a hablar con toda la comunidad del municipio de Caldono pues para que podamos atender de la mejor forma a los visitantes que van a estar en ese sector es un turismo extraño a veces digamos hablar sobre que vamos a hacer un digamos un turismo sobre la paz pero vamos a hacerlo si nos toca que digamos asumir esa posición pues tenemos que hacerlo pues para que todo salga muy bien en este proceso Caldono recuerde usted Aldemar y la audiencia es un municipio que yo diría que es epicentro de mercado por la cercanía a Popayani porque queda es como la entrada también a la zona de montaña allí hay una donde usted vive pues también epicentro de unos eventos que hubo a favor de la paz que la gente se unió para evitar secuestro y para evitar este tipo de cosas alcalde efectivamente el municipio de Caldono fue el primer la primera resistencia civil del país fue un evento muy importante hace muchos años y pues eso nos digamos marcó la historia aquí en Caldono infortunadamente pues por muchas situaciones no pudo seguir haciendo este tema pero pues fue un evento muy importante en su época pues para evitar que lógicamente hubiera confrontación entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC quedó en un libro que se llama no somos valientes pero somos muchos una serie de crónicas de una dama que la recogió no me recuerdo el nombre pero sí mostraron cómo la gente se unió para evitar enfrentamientos en su perímetro urbano y en sus corregimientos algo muy bonito que ojalá Colombia lo recuerde en estos momentos de reconstrucción de la paz sí señor en esa en esa en esa historia estamos ahí digamos los caldones lógicamente queremos hacer ejercicio de la vida pues alcalde del municipio de Caldono Pablo Andrés Piso Lozada esperamos ir con viva las noticias a hacer un especial un informe desde Caldono hoy el caldono de ayer el caldono de hoy y el caldono de mañana muchas gracias alcalde feliz día si no quería decirles una cosita adicional y esto es para toda la comunidad colombiana toda la gente del país no podemos olvidar nosotros el pasado pero siempre pensemos en el futuro es nuestro mensaje lógicamente para ver el tema que la salida es la paz y estamos nosotros en este ejercicio de hacer lo posible para que se dé la paz muy amable alcalde feliz día muchas gracias Pablo Andrés Piso Rosada Carlos Andrés Piso Rosada le cuento cómo fue el evento allí Aldemar fíjese que iban a secuestrar ese día se iban a tomar el pueblo la guerrilla y entonces un ciudadano que venía a altas horas de la noche vio que había un movimiento entonces logró volarse de esa zona del retén que habían hecho y llegó y comentó a contar en el pueblo lo que iba a pasar pues la gente se unió con el cura sonó la campana y la gente salió al pueblo con su levantadora como estaban acostados y se hicieron en el parque y se hicieron en el parque dijeron que no dejaban tomar el pueblo y que pasara lo que pasara y la guerrilla se tuvo que ir porque no pudo haber combate que iban a tomar la estación porque la gente estaba en pijamada y en pantalonetas y como estaban acostadas y salieron al parque y fue imposible esa toma gracias a dios el otro sitio que hay del cauca es corinto que va a ser como se llama lo que se llaman campamentos que son sitios mucho más grandes y es corinto que si también está inscrito en las páginas de la zona rojas colombiana pues recordemos el movimiento 19 de abril M19 recordemos la firma del acuerdo de paz en el municipio de corinto que momentos antes pues tuvo una situación muy difícil por un breve enfrentamiento entre florida y corinto y fíjese algo allí hirieron a pizarro él llegó herido de un brazo con un pañuelo llegó ahí con un pañuelo en el torniquete eso fue histórico y se pensó que se acababa que no había firma de paz pero carlos pizarro dijo es un compromiso del movimiento 19 de abril y así se logró firmar la paz en esa época corinto después se volvió muy conocido y después lo dejaron olvidado en Nariño corinto fue fundado por a ver hay algo interesante en la historia política del país por el general Padilla ya habría que ir como dicen ahí vamos a buscar vamos a buscar el que todo lo sabe porque tengo una duda frente a su fundador corinto y una relación histórica recordemos que cuando Juan Manuel Santos nombró al ministro Alfonso Gómez Méndez Gómez Méndez él dice que tenía razas que lo nombró como afro en la cumbre del pacífico dijo que era afrodescendiente entonces él dijo sí soy afrodescendiente por parte de mi familia residente en el municipio de Corinto y en el departamento del Cauca pero tenemos otro invitado tiene familia en Corinto y Miranda Gómez Méndez Eduardo Fernando García alcalde de Corinto alcalde muy buenos días buenos días un saludo muy especial para todos bienvenido aquí a Viva las Noticias desde la ciudad de Cali el municipio de Corinto ha sido incluido no solamente como zona de concentración sino que tiene otro término campamento de campamento que es mucho más allá que zona veredal en este proceso de paz qué le significa eso señor alcalde y cómo lo recibe usted y sus habitantes los habitantes de Corinto bueno pues nosotros realmente con mucha expectativa porque ya el municipio ha vivido en otras épocas este tipo de situaciones cuando nos tocó en el año 84 disponer nuestro municipio para el proceso de paz con el M19 ese proceso con el M19 nos dejó mucha estigmatización pero esperamos que hoy en día nuestro territorio sirva para que el país por fin encuentre los caminos de reconciliación que necesitamos y esperamos pues que se atiendan las quejas y necesidades de las comunidades asentadas en la zona rural de nuestro municipio y en la zona urbana igualmente si alcalde 1984 ya que usted lo recuerda Eduardo Fernández García el alcalde de Corinto usted recuerda lo del M19 esa vez en la vereda pues se comenzaron a hacer obras se instalaron hasta unas tiendas se instaló de todo pero cuando se firmó y se fueron todo quedó olvidado menos la estigmatización ojalá eso no se repita el temor de ustedes Sí, ese es nuestro nuestro temor porque realmente el conflicto ha sido muy duro en esta zona no solamente en Corinto en el norte del Cauca ha sido muy duro y que solamente le queda a las comunidades la estigmatización es muy difícil porque nosotros lo que queremos es de verdad poder ahora que se termine el conflicto con las FARC por lo menos que se silencien los fusiles y empieza la reincorporación de este grupo guerrillero a la vida civil a la vida política que es donde los queremos ver haciendo política ganándose los consejos las alcaldías las gobernaciones llegando al Congreso de la República pero haciendo política como deben de ser pues esperamos que podamos mostrar ahora las riquezas naturales y ambientales que tiene nuestro municipio que nunca hemos podido mostrar porque el conflicto no nos lo ha permitido Yo no sé Aldemar si usted conoce bien Corinto pero le cuento una cosa No, yo conocí me comían las empanaditas que vendían a la entrada del parque empanaditas pequeñitas deliciosas No, y el centro de Corinto tiene unas casonas que si son conservadas y se mantienen son una riqueza turística para una época urbanística que ya de Colombia se fue porque es que Corinto fue un paso histórico era un corredor histórico ¿no, alcalde? Sí, sí claro que sí En Corinto nació el general José María Obando y como ustedes dicen el parque principal tiene todavía las casas coloniales se recuerda mucho pues que Corinto fue colonizado fue mucha gente de la zona de México cafetero de la zona de Antioquia y conserva pues el estilo paisa de muchas regiones del país y además que hacemos parte del parque natural Neuabal Huila que los colombianos poco conocemos y que Corinto Toribío y Páez en el Cauca hacemos parte de ese de ese nevado que ahora esperamos que la gente pueda empezar a conocer porque de verdad que es un nevado muy hermoso muy lindo es el nevado con más hielo en el país y que todavía no hemos tenido la oportunidad de conocer y los colombianos espero que se empiecen a organizar para visitar nuestro territorio Es que Aldemar y la audiencia es que fije todo lo que sorprende porque el tema ha sido la guerra ahora hay que hablar de otras cosas de la paz Corinto y Toribío hacen parte del parque Nevado del Huila ellos hacen parque precisamente también les ha servido en zona contraria porque la guerrilla ha ido de un lado al otro y entonces por ahí tienen el corredor ahora ese corredor pues podrá ser utilizado para el turismo alcalde Sí, claro que sí eso es lo que nosotros estamos buscando en el Cauca somos tres municipios del Huila son también tres municipios y del Tolima 2 que hacemos parte del parque natural necesitamos conservar la reserva forestal y la zona de amortiguación de este parque para que se siga conservando y poder abrir una vía que una vía nacional la vía que comunica desde la Plata Huila hasta Corinto y que fue un derrumbe en la si ustedes recuerdan en la avalancha del río Paez desde esa época esos derrumbes tienen cerrada esa vía y es una vía nacional y que el gobierno pues no le había prestado mucha atención por las dificultades también del conflicto y esperamos que ahora que le hace falta fueron casi seis kilómetros de derrumbe que hubo en esa época ahora ya le hacen falta dos kilómetros para poder tener de nuevo esa vía que comunica desde Corinto y podemos salir hasta la Plata Huila pasando por Toribío a Estacuelló que es donde está por ejemplo la Laguna de Paez una laguna muy tradicional de las comunidades indígenas y que es muy visitada también una laguna sagrada una cosa alcalde ya que usted lo toca cuando hubo los derrumbes estos y que todavía imagínese no sabíamos que la vía la dejaron así tapada seis kilómetros la dejaron abandonada ya debe esa tierra que cayó ya debe tener vegetación como si fuera parte de la montaña repoblación natural sí pero mi pregunta alcalde a usted lo cobijó la ley Paez o no los alcanzaron a meter a nosotros sí nos cobijó la ley Paez pero lo que pasa es que las condiciones de ese momento de conflicto al municipio no le permitieron pues tener empresas y tener todo lo que se pudo asentar en el norte del Cauca como si lo pudieron tener otros municipios o los municipios de Santander de Quilichao la zona plana del norte del Cauca sí pudo tener industria pero nosotros no pudimos desarrollar y nos quedamos con la intención pero no se pudo realmente que a Corinto llegara alguna empresa y se asentara y solucionar la parte de los problemas que tenemos que es la generación de ingresos y empleo para esta comunidad Alcalde ¿de qué vive la población hoy de Corinto? Pues Corinto es cultivador de café se da uno de los mejores cafés de la región en conjunto con Toridío y Miranda esta zona es muy cafetera casi hay mil ochocientas cincuenta hectáreas de café de lo cual dependen unos mil seiscientos cincuenta campesinos e indígenas después ya viene un poco menos los trabajos que ofrece el sector azucarero es decir el ingenio del Cauca es el mayor empleador ahí en el municipio de Corinto y ya después otros cultivos menores como aguacate frutales de clima frío como granadilla fresa mora tomate de árbol luchúa y ahora ya se está sembrando también una fruta que es muy apetecida en Europa que se llama gulupa es como una granadilla combinada con maracuyá que es muy apetecida en Europa y que se está cultivando en este momento la utiliza mucho gulupa 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 de que ese nombre que significa gulupa la usa mucho para el estreñimiento aquí en en Colombia sí 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 lo que sé es que ahorita pues es se está exportando para Francia ahorita se han empezado varios indígenas y campesinos a sembrarla porque de verdad que tiene muy buena salida y esperamos que pues ahora haya oportunidades y el gobierno pues le preste oportunidades a los campesinos e indígenas para que puedan desarrollar estas actividades productivas alcalde alcalde y al de mar y audiencia ¿sabe quién mantuvo el nombre de Corinto siempre al día? ¿Quién? la sultana la sultana tiene una línea la empresa de buses claro una línea de buses que dice Cali Florida Miranda Corinto Cali Florida Miranda Corinto y pasa por el palo sí sí claro que sí ¿ya comenzó el mercado en su municipio alcalde? ¿cómo? ¿ya comenzó el mercado hoy? sí pues el mercado principal es el día de mañana sí señor el domingo es el día en el que realmente yo creo que tenemos una de las mejores plazas de mercado después de Santander de Quibichado y esperamos que se mejore mucho más porque habíamos este conflicto nos había desconectado sobre todo con municipios como Toribío Toribío desarrollaba sus actividades productivas y comerciales en Corinto y ellos casi que han trasladado sus actividades comerciales hacia el municipio de Santander de Quibichado pues ahora que tenemos posibilidades de mejorar las condiciones y que ojalá así se pueda hacer esperamos que la conexión entre Toribío y Corinto que somos municipios vecinos y que no estamos a más de 20 minutos entre la cabecera de Toribío y Corinto pues se pueda mejorar las actividades productivas de nuestra plaza de mercado que se la ponemos a disposición de todo el norte del Cauca y del suroccidente del país fíjese Aldemar que entre Toribío y Corinto la carretera se hicieron se pavimentó a raíz de esto de carreteras para la paz y es una carretera bellísima que tiene mucha curva así y que es estrecha es otra cosa pero es una carretera bellísima cuando usted viaja hasta Toribío usted disfruta de un paisaje hermosísimo y ojalá que se dé lo que el alcalde está diciendo de que haya más alianza y más unión y que también llegue a la plata alcalde usted imagina como un campamento pues lo que yo tengo entendido es que son de cuatro hectáreas si son de cuatro hectáreas y los han escogido por lo que he podido hablar porque a mí me llamó el ministro de agricultura del doctor Aurelio Iragorri desde el mismo día de la escogencia del municipio y es digamos en donde ellos han estado han tenido sobre todo sus campamentos tradicionales parece ser que allí es donde van a entregar las armas y donde en esos ocho puntos donde van a concentrarse para la entrega de las armas no sé específicamente qué vereda sea más o menos nos imaginamos o yo me imagino qué zona del municipio es la que va a ser escogida para esto pero lo importante es que es una zona muy pequeña que se va a poder seguir ejerciendo la autoridad civil que nosotros representamos que las comunidades campesinas e indígenas que tienen procesos de autonomía de desarrollo en las veredas y en la zona rural del municipio van a poder seguir desarrollando sus actividades sin ningún problema y nosotros vemos esto como un aporte a la paz desde nuestro municipio lo volvemos a hacer desde el año 84 lo venimos haciendo y hoy en día también lo hacemos como una contribución para que la patria por fin consiga la paz Alcalde hablábamos con el alcalde del municipio de Caldono y hemos dado una preocupación en materia logística servicio de agua y alcantarillado en esas zonas de concentración en su municipio también se podría estar pensando lo mismo Sí, sí, sí obvio las zonas rurales de estos municipios son muy difíciles el saneamiento básico realmente casi que es inexistente y agua potable no hay en esas zonas realmente es muy complejo muy compleja la situación pero bueno esperamos pues que que se puedan desarrollar algunos proyectos en esta zona Pues alcalde del municipio de Corinto en el departamento del Cauca muchas gracias feliz día y estaremos atentos al transcurrir a todo lo que vaya a pasar durante seis meses que sea determinado sea el tiempo en que estarán funcionando estas zonas de concentración y de campamentos Bueno un saludo muy especial a ustedes a todos los oyentes muchas gracias Muy amable el alcalde de Corinto Mire que Eduardo Fernando García el alcalde de Corinto coincide con Carlos Andrés Piso alcalde de Caldono en que no le tienen miedo al proceso ellos se brindan además es una directriz nacional pero lo han tomado como con la parte positiva de decir bueno ya nos metimos en esto pues hay que enfrentarlo a favor de la patria si coinciden en la pregunta que tú le hacías Aldemar de que la logística y esto de los servicios públicos los tienen preocupados porque esas veredas aumentarán de un momento a otro su población y la infraestructura es mínima sigamos con los municipios ahí están los del Cauca Buenos Aires Caldono y Corinto Nariño Policarpa que si ha sido tradicionalmente de las FARC y Tumaco en esto de Tumaco pues sabemos que es una vereda pero se reconoce entonces que el corredor del Pacífico comenzaba a estar en poder de las FARC Recordemos que este municipio de Policarpa limita por el norte con el municipio del Charco también en el departamento de Nariño en donde se han presentado muchos eventos no solamente de la guerrilla sino de eventos naturales también Sí y en esta esta zona de entre Policarpa en el Charco en estas zonas que se cree que se cometió el asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca a orillas del río Mira por allá se cree que ocurrieron estos hechos y entonces sí ha habido presencia de las FARC habitualmente Policarpa y Tumaco Tumaco debe ser una vereda pues como todos sabemos que son zonas veredales pero sí llama la atención la presencia fuerte en Nariño que no se haya escogido zonas de montaña sino que son zonas sobre el Pacífico las dos que van a estar como zonas veredales En Colombia 6 de la mañana 53 minutos estamos dando a conocer ese mapa de los municipios 23 23 zonas veredales zonas veredales y 8 en 12 municipios y 8 que son zonas de concentración y 8 que son lo que le llama al gobierno campamentos que son de 4 hectáreas cada uno recordémosle a la gente que la zona veredal es una vereda y entonces la jurisdicción será los mismos límites de la vereda no podrán salirse de allí y en el campamento son 4 hectáreas que se escogerán debidamente Putumayo Putumayo a mí me llama la atención personalmente que sea un solo sitio en Puerto Asís esperaba que se incluyera por ejemplo la hormiga un poquito de orito que es sitio donde tradicionalmente ha estado la guerrilla pero el auge petrolero que se ha venido presentando en esas zonas que les mencioné ha hecho que se aumentara la vigilancia y entonces la guerrilla se tuvo que desplazar Putumayo en esta zona recordemos también que fue escenario del ataque que hizo cuando Juan Manuel Santos estaba de ministro de defensa que se pasó a zona ecuatoriana para atacar un campamento de las FARC que le causó mucho problema pero que hicieron el cometido que andaban buscando mire volvéndonos un poquitico al municipio de de Policarpa en el departamento de Nariño una mujer es la alcaldesa Claudia Inés Cabrera Tarazona del partido de la U Claudia Inés Cabrera Tarazona ¿cuántos habitantes tiene Policarpa? Policarpa tiene un total de 3.520 habitantes según el que todo lo sabe Wikipedia son pequeños municipios exacto hemos estado viendo con excepción de Tumaco que si ya es el primer puerto en esa zona del Pacífico Sur en esa zona los demás son municipios muy pequeños muy pequeños pero Tumaco debe ser una vereda que ya se ha escogido también muy pequeña y eso va a facilitar lo que tiene que ver con la negociación en Putumayo que estábamos Puerto Asís pero Fabio la capital vuelvo a Policarpa es que hay hecho interesantes en la página de la alcaldía de Policarpa dice así nos llegó la hora de vivir sin guerra nos llegó la hora de ser un país normal un país en paz así lo ha dado a conocer la alcaldesa de ese municipio vuelvo a leer Aldemar que creo que es la primera que la cuesta en la página en la página oficial de la alcaldía del municipio de Policarpa en Nariño nos llegó la hora de vivir sin guerra nos llegó la hora de ser un país normal un país en paz afirma su alcaldesa sí porque Policarpa en los últimos tiempos en la gobernación pasada me acuerdo mucho que se presentaron ataques y ni siquiera el gobernador podía ir y el alcalde se despachaba desde desde de de Pasto había unos alcaldes que tenían que despachar desde Pasto imagínese que usted en su población y que el alcalde tenga que despachar desde otro municipio pues entonces la seguridad está tan caída que ni siquiera él puede estar entonces el resto de ciudadanos como estarían desprotegidos sigamos con más municipios ya tenemos los departamentos de Antioquia Cauca Nariño Putumayo Cesar exacto nos vamos para el Caquetá que tiene dos montañitas que también es tradicional en esto de la ATFAR y Cartagena del Chairá que también es conocido por las actuaciones de la ATFAR Cartagena del Chairá se hizo famoso por su belleza cuando hubo las incursiones guerrilleras pues la prensa tenía que ir y alguien se le ocurrió mostrar una serie de fotografías de Cartagena del Chairá y es una es una una población bellísima entonces de esta forma le hicieron un poquito de contrapeso pero ha sido también un paraíso de las FARC que yo creo que le está haciendo el gobierno un reconocimiento ah de eso se llama el uribismo ¿no? el uribismo lo que dijo fue que les ha hecho un reconocimiento a sitios que ya tenían conquistados y publican un mapa donde los ligan y dicen que claro que han hecho un corredor para sacar la cocaína y todo lo que maneja las FARC en estos momentos de eso se ha pegado el uribismo haciendo un corredor pues yo a mí no me sorprende personalmente de que le hayan dejado los sitios donde ellos ya estaban esto permite que no haya una movilización de guerrilleros por todo el país o usted como la ve no pues imagina usted trasladando desde pongámoslo muy cerca aquí desde el municipio de Corinto trasladar la guerrilla que está en el departamento del Chocó si trasladarlos hasta hasta Corinto entonces el transporte el tránsito la logística como lo puso de modo el alcalde de Caldona el peligro de los que no están de acuerdo claro puede haber un sabotaje en el camino y echar al traste con todo lo que usted se imagina mire la extensión rural porque estos campamentos van a la zona rural la extensión rural de Cartagena del Chairá es de 3906 kilómetros cuadrados si y tiene una una distancia a la capital que es Florencia de 120.5 kilómetros lejos bastante lejos de de la de la capital de la capital Cartagena del Chairá tiene un un nombre muy bonito Cartagena del Chairá del Chairá fácil de grabar Arauca Arauca tiene va a tener zonas veredales en Arauquita que es su segunda ciudad su segundo municipio y en Tame creo que el que más conocemos que ha tenido incursiones guerrilleras es Tame y Arauquita pues es su segunda ciudad de Arauca pero no ha tenido casi incursiones guerrilleras pero Tame sí ha estado siempre en el radar de las actuaciones de la FA Arauquita zona limítrofe con Venezuela zona limítrofe con Venezuela era famosa porque allá era se acuerda que se pasaban de un lado al otro la guardia venezolana disparando y entonces obligaba que había un encuentro siempre con Chávez en Guasdualito para tratar de buscar solucionar el problema se sigue pasando porque habitualmente se oye que van de un lado al otro en esta zona de Arauca en las fuerzas venezolanas en Colombia ahora son las 6 de la mañana y 7 7 de la mañana en punto perdón 7 de la mañana en punto sigamos con más sitios veredales en el territorio colombiano llegamos al meta el meta creo que estas dos no le van a sorprender a usted para nada Macarena y Mapiripán no pues son zonas típicas y reconocidas y además sitios de concentración y de ataques claro Mapiripán fue sitio de una matanza la masacre de Mapiripán y se hizo famoso también que en Mapiripán no hay bancos en Mapiripán se pagaba con cocaína en estas zonas era la moneda circulante usted iba a comprar por ejemplo una camisa y eso valía tantos gramos iba a comprar una remesa y valía tantos gramos se hizo famoso en New York Times un informe que hicieron donde se demostraba que no circulaba dinero sino que circulaba era polvo en Mapiripán y el otro sitio entonces la Macarena la Macarena eso en el meta en el meta cuatro ah no agreguémosles tiene cuatro es el que más ah el gobernador del meta lo oí quejándose que le hubieran dado cuatro tiene también a Mesetas y a Vista Hermosa todos los sitios muy conocidos por las incursiones guerrilleras vuelvo y lo repito Macarena Mapiripán Mesetas y Vista Hermosa que tradicionalmente han estado en el mapa rojo de Colombia recordemos que allá fue gobernador una de las personas que estuvo secuestrada Alan Jara Alan Jara Alan Jara ahora está en el gobierno nacional ¿no? si es asesor es asesor del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con Alan Jara ya que usted lo recuerda cuando lo liberaron deje volar la memoria la audiencia cuando liberaron a Alan Jara llegó flaquito parecía un tipo de la guerra de Tailandia de carrera si parecía y con los ojos grandísimos y como es ubicado por completo Alan Jara todavía se le ven las secuelas del largo secuestro a que fue sometido por parte de la FARC hace parte ahora de los asesores del gobierno es el nuevo director de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas si él se sumó al proceso de paz si y es algo que va por Colombia dando conferencias ¿no? sobre este tipo de reconciliaciones y creo que fue de las personas que más duro sufrió lo del secuestro sigamos con más departamentos en Bichada Cumaribo es el único sitio escogido en Bichada para sitio de concentración yo creo que Bichada salió muy bien librado con un solo sitio porque Bichada ahora es una de las reservas agrícolas de Colombia en una de las estrategias que se han hecho para vincular la zona de los llanos orientales al proceso colombiano de agricultura se está haciendo mucho esfuerzo y hay muchos inversionistas por allá de aquí no más del valle del Cauca hay grandes inversiones de los ingenios azucareros que ya no siembran azúcar caña sino que se dedican a otra serie de cultivos y es la tierra de promisión le llaman ahora al Bichada la tierra están cultivando mucho palmito si están cultivando palmito pero recordemos también que esta fue la zona de los grandes debates en el Congreso de la República por la toma de tierras la compra de tierras a pequeños campesinos que luego se fueron formando grandes latifundios grandes latifundios y allí donde está una y que eso lo ha liderado el representante de la Cámara por el Valle del Cauca Wilson Arias amplios debates que dieron con la caída del embajador de Colombia ante los Estados Unidos y esta es una zona donde solamente tiene una zona ¿no? una zona y no campamento sino una zona veredal cumarivo una vez en el centro de eventos Valle del Pacífico se presentó a inversionistas los planes agrícolas que hay para los llanos orientales y se atacaba bichada como la tierra de promisión agrícola para el mundo porque allí hay empresas que están cultivando productos que son vendidos directamente a la China es lo que se ha logrado allá y creo que salen bien librados con un solo sitio de esto igualmente vamos en esta zona del país al Guaviare pero usted me permite si hacemos una pausa una pausa comercial y en breves minutos volveremos no solamente con estos sitios sino con todas las reacciones y todo lo que pasó el jueves en Navana mensajes y ya volvemos viva las noticias te acompaña a diario de seis a nueve en la mañana viva las noticias la verdad en su radio la santiago transforma tu mundo inscripciones abiertas en cali y palmira pbx cinco dieciocho tres mil extensiones dos cuarenta y dos y cinco veintiocho o en la página web triple w punto usc punto edu punto co inscríbete ya hay días que para celebrar un momento especial en pareja no basta con un brindes de la champagne que tomó Napoleón cuando conquistó el norte de Italia hay días que puedes regalar el anillo de oro de tu tatarabuela que heredó de su bisabuela y no logras emocionar hay días que prometerle pintar su rostro en la capilla sextina no le va a sacar ni una sonrisa hay días que un hombre de verdad debe cocinar las más ricas pastas para celebrar el amor pastas verona si sabes de amor sabes de pasta cuando sienta en la mañana el deseo de un café café franco a saborear y a la hora de conversar con aroma de un café café franco es para usted el sabor tradicional café franco es el café con sabor tradicional su café pongo mi voz con el viento y le pido al sol que brille que el campesino haga florecer su siembra y que canten las ciudades y que los niños se críen con sus frentes levantadas su pedarepa cree en el campo y su gente gracias a la energía que le dio pastas sonia Julián pudo saltar un poco más y anotó el gol así se volvió el héroe del barrio y logró que la niña que le gustaba le aceptara la invitación y estar de novio causó que en el trabajo lo vieran como un tipo ordenado y le dieron el bono de fin de año con el que se va de vacaciones con su nuevo amor pasta sonia sabor y energía que te hacen mejor atención amigo oyente hoy le voy a hablar de un producto maravilloso que le permite quitar esos dolores que no lo dejan dormir señora usted que sufre con esos dolores en las articulaciones hoy les hablo de la gel glorians un producto que le quita esos dolores generados por la artritis artrosis osteoporosis los dolores de cabeza dolores articulares y musculares cansancio físico lumbagos cólicos menstruales y efectiva para los golpes la gel glorians la consigue aquí en cali en el celular 318-677-0505 318-677-0505 la gel glorians no es caliente no viene en crema ni tampoco en aceite viene en gel que penetra de una vez al cuerpo y le quita ese dolor inmediatamente la gel glorians huele rico y no se le pega la ropa para los ancianos, jóvenes, niños y deportistas mejor dicho en todo hogar debe haber una gel glorians la consigue aquí en cali en el celular 318-677-0505 318-677-0505 conviértete en técnico laboral en tan solo un año la universidad santiago de cali te ofrece los programas técnico laborales en asistente en atención a la primera infancia auxiliar de mercadeo auxiliar contable y financiero auxiliar administrativo auxiliar de bodega almacén y centros de distribución más información en el PBX 518-3000 extensiones 512-501-242-243 o envíanos tus inquietudes al correo formacionlaboral arroba usc.edu.com continuamos con viva las noticias hoy en este gran especial sobre el proceso de paz sobre lo que ha sucedido desde el día jueves hasta la fecha más sitios de concentración estábamos en los sitios veredales y continuamos estábamos en bichada que quedábamos en cuma aribo y ahora vamos con guaviare que tiene san jose del guaviare este hay dos san jose del guaviare esto ha permitido hasta conocer cosas interesantes de la geografía nacional hay san jose del guaviare en el este y san jose del guaviare oeste los dos los dos guaviare han sido escogidos como zona de reserva e igualmente personalmente no me sorprende porque el guaviare siempre ha estado en el en la órbita de las FARC. para sus actuaciones ¿Cuál otro sigue? ¿Güainía? No, ahí terminan los departamentos que fueron escogidos son 12 para 23 sitios Les repito los departamentos Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Meta, Bichada y Guaviare y los sitios son en el Cesar La Paz, el Norte de Santander, Tibú en Antioquia, Remedios, Ituango y Dabeiba en Tolima, Planas y Villarrica en el Cauca, Buenos Aires y Caldono y como campamento Corinto, Nariño, Policarpa y Tumaco en Putumayo, Puerto Asís en Caquetá, Montañitas, Cartagena del Chairá en Arauca, Arauquita y Tame en el Meta, Macarena y Mapiripan en Mesetas, Vista Hermosa en Bichada, Cumaribo, en Guaviare, San José del Guaviare en el Este y San José del Guaviare en el Oeste recordemos que serán veredas de estos municipios las que han sido escogidas hemos tenido en nuestros micrófonos a Carlos Andrés Piso Lozada alcalde de Caldono y a Eduard Fernando García alcalde de Corinto igualmente al alcalde de Praera Henry Devia quienes dieron a conocer pues sus impresiones ninguno de ellos lo rechaza sino los del Cauca por ejemplo están preocupados por la logística porque aumentará de un momento a otro la población de estas veredas y dicen ellos no tienen suficiente acueducto ni alcantarillado para acogerlos Diego Felipe Bustamante alcalde del municipio de Florida muy buenos días habla John Jairo Torres alcalde de Candelaria ah no es que aquí nuestro asesor hoy amaneció no con viernes cultural sino con guayabo eterno alcalde John Jairo John K. muy buenos días muy buenos días alemán a usted y a todo el equipo de trabajo de la noticia un cordial saludo y a los oyentes lógicamente muy amable alcalde nuestro municipio Candelaria va a participar hoy en la jornada de paz allí en el municipio de Praera que es la primera que se da en el territorio colombiano luego de la firma del tercer punto del acuerdo de paz en La Habana claro que sí Aldemar Candelaria le dice sí a la paz también nos vamos a vincular con más de mil personas ya estamos alistando toda la logística porque para nosotros es un paso importante en el logro de este gran objetivo que es la paz para Colombia y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena además Aldemar usted que es candelareño y Fabio saben que nosotros digamos no hemos tenido muchos incidentes de violencia pero por el reflejo frente al tema del posconflicto sí podemos tener muchos porque estamos muy cerca de Florida y Praera que son nuestros grandes vecinos que hoy somos muy buenos amigos con los alcaldes pero que tenemos una realidad y es que es el tema de seguridad entonces vamos a estar ahí apoyando esa gran marcha Pues alcalde la única vez que ha incursionado la guerrilla en Candelaria fue el movimiento 19 de abril M19 dos personas perdieron la vida en esa oportunidad un agente de la policía y mi tío el zapatero del pueblo Ularico Domínguez Sí señor en ese tiempo estaba yo Aldemar prestando servicio en Montería Córdoba entonces pues no me tocó vivirlo de cuerpo presente pero sí claro por todas las vivencias de la familia me contaron los amigos fue muy terrible para Candelaria nunca nos imaginamos que nos vayan a meter la guerrilla pero sucedió Aldemar y lógicamente ese es como el incidente que más nos ha marcado frente al tema de violencia de resto no nosotros no hemos tenido ese tipo de eventos en nuestro territorio Alcalde buenos días hay una cosa allí que usted acaba de decir que me llama la atención y interesante que nos la pueda contar usted pagó servicio como se dice habitualmente no que pagó la libreta sino que pagó servicio ¿cómo eran esos días de tensión? porque estábamos en conflicto ¿qué va Fabio? no pues imagínate que uno por allá tan lejos y le llega esa noticia tan tremenda en ese tiempo en ese tiempo no habían celulares las llamadas eran por telecom cada ocho días y mi mamita que era la que me cuidaba mientras o la que pues me crió tenía que ir a esperar casi dos horas para que le dieran un turno de llamarme por teléfono diga usted cinco minuticos y entonces esa tensión tan tenaz porque los teléfonos eran muy escasos no es como ahora cara de celular Fabito usted llama que quiere y donde quiere era muy complicado créanme que sí porque pues la noticia no mostraba mucho y estábamos pero muy tensos muy tensos porque aparte de de John Jairo Torres de John había 31 candelareños más en Montería y yo creo que muchos más en otras partes entonces era muy tensionante ¿verdad Fabito? Me imagino esos momentos ahora alcalde las cosas han cambiado pues ya se puede comunicar uno con todas partes y también ha cambiado el comercio de Candelaria que entre otras cosas creo yo que de rebote lo ha favorecido pues que Pradere y Florida sean zonas rojas porque ahora la gente está como invirtiendo más en Candelaria todas las calles volvieron comerciales sí señor yo pienso aunque no hay que desconocer que por ejemplo Florida tiene un comercio mucho más grande que Candelaria pero sí se ha venido mucho se ha venido desarrollando mucho el comercio acá pues en comparación a como era antes lógicamente que ahora tenemos mucho más mucho más establecimientos comerciales y eso es importante para este rector además porque Fabio venimos creciendo a una manera muy acelerada imagínate que en el censo estamos en 72 mil y creo que la proyección hoy según lo que hacíamos en planeación ahora días estamos pasando por los 85 mil eso hace 10 años entonces estamos creciendo creanme que de una manera bien importante y vamos a seguir creciendo porque en el PUT que tuvo la oportunidad de liderar dejamos unas unas zonas bastante amplias para estación de vivienda para construcción de vivienda y entonces yo creo que vamos a seguir creciendo y Candelaria yo siempre lo he dicho en estos cuatro años puede pasar fácilmente de ser un pueblo a una ciudad intermedia y esa es nuestra gran apuesta Alcalde hoy el gobierno nacional pues va a estar muy pendiente porque es el primer encuentro que se hace después de la firma de los acuerdos de La Habana yo creo que también es el momento de pedir apoyo por ejemplo para que haya más inversión social y más apoyo empresarial allí en la plaza cuando intervengan ustedes eso es Fabio ese es el objetivo yo sin embargo no me yo nunca esperé hasta este día yo ya me había hablado con el ministro del interior me había hablado ya con el ministro Pardo que va a ser el del posconflicto y yo les había manifestado pues mi intención porque vuelvo y le digo nosotros hoy tenemos un desplazamiento de más de dos mil personas cuando eso suceda nosotros la proyección deja que Candelaria lleguen por lo menos cinco mil más eso nos preocupa muchísimo Aldemar y Fabio equipo de trabajo porque resulta que nosotros tenemos que prepararnos frente a eso y tiene usted lógica porque entonces yo que quiero yo que quiero estar preparado frente a eso tener muchas oportunidades laborales tener muchas oportunidades académicas y por eso es que yo tengo mi convenio con el CENA estoy pensando en una ciudad de la universitaria donde podamos tener muchos estudios además que estoy pensando pensando ya llevo adelantado la gestión para que Candelaria tenga un centro de producción del CENA ahí en Cabaza eso que es Aldemar y Pablo y equipo de trabajo es que el CENA tiene un equipo que vale más o menos mil doscientos millones de pesos donde se le enseña a todas las personas el tratamiento del manejo de cárnicos lácteos y pulpas de fruta entonces eso hace que nosotros digamos nos estemos preparando frente a eso pero estoy pensando en una zona franca porque van a llegar muchas empresas y me van a generar mucho empleo y ahí es donde voy a llamar la atención hoy si tengo la oportunidad del gobierno nacional de que nos apoyen en ese sentido que nosotros podamos desarrollar tantas cosas el hecho de que la gobernadora piense también en un CENA regional eso apunta también a que nos estemos preparando porque créanme que la situación no va a ser nada fácil y ustedes saben que hoy se sataniza el tema de los reinsectados o hoy reintegrados eso es un tema bien complicado para la sociedad la sociedad no los acepta muy fácilmente y ellos tampoco van a querer fácilmente vincularse a la sociedad entonces yo pienso que se nos avecina algo que tenemos que empezar a prepararnos y yo pienso que enhorabuena el tema de la marcha enhorabuena el tema de la iniciativa de la gobernadora y créanme que todos los alcaldes estamos comunicando nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y estamos muy emocionados y diciendo bueno ya llegó la hora tenemos que prepararnos y tiene que ser de la mejor manera Hablábamos con el alcalde del municipio de Pradera Henry Devia en torno a ese potencial que tiene ese triángulo ese sólido sur del departamento del Valle Pradera Florida y Candelaria unidos también a los municipios de Corinto Miranda y Padilla en el departamento del Cauca la generación y creación de nuevas empresas pero que requieren la unidad de estos alcaldes por ejemplo aseo acueducto unirse para sacar proyectos que sean bastante productivos eso lo estamos trabajando no sé si te comentó Henry que viajamos en los primeros días de julio viajamos a España los cuatro alcaldes Palmeira Florida Pradera y Candelaria vamos a mirar unos temas de ciudades inteligentes de ciudades modernas tenemos la invitación de los ayuntamientos de allá de Valladolid de Oviedo de Madrid para revisar unos temas de ciudad y mirar unos temas en los cuales nos tenemos que unir el tema de la misma vía el de mar la vía nosotros hoy tenemos que unirnos frente a eso el tema de los servicios públicos usted tiene muchas razones en el tema de seguridad que vamos a ir a ver un modelo también regional allá entonces nosotros digamos ya estamos preparándonos frente a eso la buena amistad que hemos establecido entre Henry Diego y Jairo es muy importante y hemos dicho bueno aquí tenemos que bajarnos de todo el godismo y comenzar a trabajar varios temas de manera conjunta y yo pienso que eso es importante porque hacia allá es la tendencia muchachos de la noticia amigos hacia la tendencia la tendencia es a que todos los problemas más delicados los podamos atender de forma regional porque a veces los municipios no tenemos los recursos para poderlos atender solos entonces eso es muy importante que hoy se estén dando esas grandes alianzas y por eso una vez me dijo Henry y la gobernadora que iba a arrancar con la marcha por la paz y que iba a ser empleada de una vez les dije cuenten conmigo la meta son mil personas yo creo que vamos a salir con más de mil y no pues apoyando fuertemente todo este tipo de procesos alcalde alcalde a quien le va la palomita el pichoncito de dejarlo como alcalde encargado ahora que usted va para España no pues todavía no se ha definido Aldemar pero todavía está definido te cuento lo va a dejar en suspenso este fin de semana claro le soltó la pregunta fregona Aldemar porque así ninguno no podrán sacar pecho estos días pero que todos alcalde que todos vayan comprando un saco o una guayabera que se ha hecho famosa en Candelaria una guayabera para la posesión así sea por cuántos días va a estar en España 8 días de domingo a domingo el día lunes estoy reintegrándome el lunes 11 estoy reintegrándome ya a mis labores pero imagínese un alcalde encargado de los que tiene como secretarios un guiño un guiño es un guiño de confianza sí claro un espaldarazo claro es un guiño pero usted ya sabe quién es no es cierto no no seguro que no además seguro que no pero si tengo por ejemplo yo pienso que esos días son de premio para alguien que se haya digamos destacado y eso es lo que uno tiene que ir promoviendo personas que dentro del mismo gabinete se vayan destacando es como darle pues ese ánimo para que sigan haciendo las cosas bien y yo pienso que ahí va a estar como la decisión pues alcalde muchas gracias éxitos en su viaje y esperemos a su regreso aunque tenemos esta semana para seguir dialogando para saber qué se logró allá en España en conjunto con nosotros alcaldes muchas gracias muchas gracias feliz tía gracias asfalto pues lo llamé y me dieron los datos y es más costoso lo que pasa es que si es más práctico porque hace falta en frío a mí me entregan la documentación el lunes vamos a hacer una prueba con ellos conmigo es probando en Cali hay n cantidad de huecos vamos a probarlo en un hueco a ver si verdaderamente en 20 minutos está listo y si es más barato que el otro le estaré contando si sí o si no claro muchas gracias además te agradecería muchísimo alcalde muchas gracias muy amable el alcalde de Candelaria Yonca Jairo Torres menos mal que le colocaron Yonca con K claro porque si no sería igual el alcalde que está en problemas a Yon Jairo Torres el alcalde de del municipio de Yopal en el casanario igualito el nombre se llama Yon Jairo Torres el de Candelaria Yonca Yonca eso lo salvó y pagó servicio real y una cosa que usted comentó allí Uldarico si mi tío Uldarico era el zapatero del pueblo y murió estaba allí en el parque en su monareta de color zapote y cuando él vio la acción de la guerrilla intentó montarse a la cicla correr y de una que es lo natural de una le dispararon bueno la triste historia la única vez que la guerrilla se metió en el municipio de Candelaria pero mire la coincidencia a ver le tocaba a su familia la parte cruenta 726 le cuento Aldemar entonces los campamentos mire llama la atención en el Chocó en el Chocó no tiene centros de concentración pero si tienen zona veredad son campamentos aquí van los campamentos en la Guajira Fonseca a mí yo no sabía que las FARC tenían presencia dura en Fonseca Fonseca es el sitio tradicional del vallenato pues claro pero que haya presencia de la guerrilla ya en alguna vereda además la Guajira no es un sitio como propicio para guerrilla porque es de desierto el calor la falta de agua las mismas cosas las carencias no lo hacen propicio el municipio el municipio donde estuvo la guerrilla de las FARC haciendo socialización recientemente que estuvo armado allá mismo en la Guajira Conejo en Conejo donde le hicieron Conejo a Colombia claro que le hicieron Conejo a Colombia Fonseca en la Guajira entonces Fonseca en la Guajira en Antioquia vigía del fuerte que no también si ha sido de presencia de la guerrilla es una limítrofe con el departamento del Chocó claro es más está en litigio sí claro el Chocó dice que ese territorio es de ellos y Antioquia dice que no que es de ellos no ha podido derimirse de quien es pero la gente vigía del fuerte tiene una ventaja Antioquia para tratar de ganárselos invierte en esa zona entonces ellos lo permiten que lo hagan bienvenido sean y Chocó poquito invierte allí pero pelea de que sea de ellos ojalá algún día hagan una consulta a ver con quien se queda y yo le digo facilísimo facilísimo con quienes se quedan los habitantes de vigía del fuerte se quedan con Antioquia en ese caso en Chocó está Río Sucio Río Sucio es una población ubicada en la parte alta de Chocó casi que en zona limítrofe con el con el Urabá con el Urabá y también con Panamá ¿sabe una cosa? es un sitio fuerte para el narcotráfico uno dice que que el Urabá limítrofe no hace parte del Golfo de Urabá hace parte totalmente del Golfo de Urabá y en algún momento se le dio la importancia porque era posible construir un un canal que se llamaba Atrato Truando el interoceánico el interoceánico y pasaba y también beneficia el proyecto sigue vivo el proyecto sigue vivo Fabio porque hay un interés muy marcado por el departamento de Antioquia de tener ese canal interoceánico Atrato Truando porque es que Río Sucio queda en el Pacífico colombiano y está el Golfo de Urabá que queda en el Atlántico y solamente sería una zona del departamento del Chocó por donde se haría este canal lo que pasa es que vienen los ambientalistas a señalar se han opuesto a todo se han opuesto a este canal y no se ha podido sacar adelante ese proyecto pero sabe que en la zona si hay una colonia de extranjeros que vive allí que dicen que es el sitio más bello de la tierra y se han ido a vivir allí y cultivan y viven de la pesca de todo lo que hay en la zona y viven allí en Río Sucio hay mucho argentino dedicados a vivir allí hay muchos artistas entre otras cosas en ese sitio hay que señalar lo siguiente que hay una zona también denominada Río Sucio llamada Río Sucio pero es en el departamento de Caldas que es completamente diferente a este Río Sucio del departamento del Chocó en el de Caldas es donde se hace el tradicional carnaval del diablo cada dos años así que miedo en Córdoba no ha ido no no aspiro yo no soy no hay parqueario que le rinda le cuento Fabio que yo no conocía hace muchos años me invitaron fui me invitó a la colonia riosuseña residente en Cali fui y me asusté cuando van sacando ese diablo grandote con la lengua afuera los ojos desorbitados y sabe donde lo colocan en la puerta en el atrio en el atrio de la iglesia principal de Río Sucio es una tradición ancestral indígena en donde a este le denominan el diablo bueno diablo bueno no existe y bueno pienso yo no repetimos las creencias de la gente muchas de las máscaras que se utilizan allá son hechas allí al lado de la loma de la cruz aquí en Cali donde hay un taller especializado en máscaras y allí hace muchas de las máscaras que se utilizan allá pero la gente entra en ese juego y las mujeres por ejemplo andan con cachitos los hombres andan con máscara todo el mundo en esa época anda consagrado al diablo el carnaval del diablo de Río Sucio ya fue elevado patrimonio de Colombia el otro Río Sucio que estamos hablando es allá pues en los límites con Urabá y está dedicado a la pesca y a la minería ilegal ilegal esa es la gran verdad en Córdoba Tierra Alta que ya lo habíamos mencionado pero Tierra Alta tiene una connotación especial Fabio zona dominada por paramilitares curiosísimo paramilitares recordemos que fue epicentro de esa zona de Carlos Castaño de su hermano pues del hermano de Carlos Castaño me refiero y fuerte Vicente Castaño Vicente y Carlos Castaño fuerte de los paramilitares de las autodefensas Mancuso también Mancuso por supuesto y ahí allá hay mucha uy el que debe estar bravísimo debe ser el presidente Uribe ¿no? el presidente Uribe por ahí tiene una hacienda claro por ahí tiene una hacienda y entonces le llevaron estos vecinos se la pusieron al lado él va a decir que es una provocación hay un disco que yo tengo que se llama El Amargado El Enemigo Amargado le sale lo puede poner el lunes el lunes con mucho gusto en Cauca no lo mencionemos porque ya lo hemos dicho Corinto en Caquetá San Vicente que también ya lo hemos mencionado vuelve y es también escenario ¿Ese San Vicente es San Vicente del Caguán? Sí sí es San Vicente del Caguán que fue epicentro los diálogos de Andrés Pastrana y las FARC el fracasado diálogo que se consideró que era un estado dentro de un estado esa es la propuesta que tanto ha criticado por ejemplo Miguel Yuste y otros porque dicen que sin haber comenzado las negociaciones ya se le había entregado tierras, territorio a las FARC entonces ¿qué se le iba a dar a lo último si ya se le había dado territorio? fíjese que ahora por ejemplo se le concede territorio pero por seis meses únicamente yo creo que si algo pasa pues esos seis meses se pueden estirar un mes o dos meses más después de 52 años de guerra y de pronto nos quedamos con varios años de zonas de construcción sí, eso es una de las cosas que se están criticando en el Meta hay uno que yo nunca lo había oído Lozada y la Macarena Lozada es un municipio de Almeta y la Macarena que ya lo habíamos mencionado que también tendrá otra vereda pero esta vez dedicado a a campamento y recordemos que los campamentos son de cuatro hectáreas ¿quién lo va a medir? yo no sé pero serán de cuatro hectáreas en Guainía Puerto Colombia zona limítrofe con Brasil con Brasil sí donde hay un se hizo famoso ahora poco porque descubrieron que allá hay las famosas arenas negras que tanta fama están cogiendo ahora en el mercado internacional porque son el coltán el metal que utilizan ahora radioactivo para los teléfonos para todo lo que tiene que ver con esas pilas pequeñas y para los viajes espaciales el coltán tiene más el precio más alto que el oro actualmente y Colombia no había regularizado sobre esto y los campesinos hace rato estaban exportando coltán y ya los paramilitares y los y la Bacrin se han hecho al poder de estas arenas negras y por eso es conocido Puerto Colombia porque tiene bastantes yacimientos de las llamadas arenas negras ahí están entonces al de mar las veredas y los campamentos que repetimos los campamentos quedan en Guajira en Fonseca el sitio del Vallenato en Antioquia en Vigía del Fuerte en Chocó en Río Sucio en el límite del Golfo de Urabá en Córdoba en Tierra Alta la zona paramilitar que tanto se había mencionado en Cauca en Corinto que ahora piensa en que le ha llegado la redención en Caquetá en San Vicente del Caguán famosa por la silla vacía en Meta Lozada que no lo conozco en Macarena que sí ha tenido tradición en este tipo de cosas y Guainía Puerto Colombia que es limítrofe con Brasil y es famoso por las arenas negras que tanta plata le están dando ahora de manera ilegal porque Colombia todavía no ha regularizado qué va a hacer con esos yacimientos que tiene bastantes en Colombia siete la mañana treinta y seis minutos pero qué pasa el jueves entérese de la actualidad nacional en Viva las noticias seguimos en Viva las noticias en este especial sobre el proceso de paz que se ratificó en su acuerdo de cese al fuego bilateral definitivo y dejación de armas firmado el pasado jueves el pasado miércoles en La Habana Cuba por parte del gobierno nacional y la FARC en esto ya hemos conocido los sitios de veredales donde se van a sentar los hombres de la FARC igualmente los campamentos y ahora queremos abstener esa cita con la historia que le hemos venido mencionando a ustedes y vamos a hacer un recorrido por lo que sucedió aquel 23 de junio que queda escrito en la historia de Colombia así se esté de acuerdo o en desacuerdo pero nunca se podrá negar que el 23 de junio de 2016 en La Habana Cuba se firmó el acuerdo de cese al fuego bilateral definitivo y dejación de armas entre el gobierno y las FARC Fabio usted recuerda que el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión no tomó posesión no antes de posesionarse oficialmente como presidente subió a la Sierra Nevada de Santa Marta sí de los mamos y se hizo un un ritual un ritual pues bien los mamos le aconsejaron al presidente que el proceso de paz tenía un punto clave entre el 22 y el 25 de junio y que debía aprovechar esos momentos ellos son muy creyentes en eso ¿no? sí demasiado demasiado y mire usted la fecha se da no y él lo dio y él lo hizo porque fíjese que él estaba apuntando al 20 de julio él le estaba apuntando al 20 de julio se le corrieron pero le coincide con lo que usted dice todo se hizo en el salón de protocolo el laguito en La Habana, Cuba que entre otras cosas fue un salón muy bien presentado sobrio y muy tropical si usted hace memoria Aldemar fotográfica en la parte derecha extrema de la mesa había una palmera habían colocado una palmera al fondo en el centro había una especie de jardín y fue un sitio muy sobrio y no había nada que llamara más la atención que los presentes hay una noticia a propósito de esto y de lo que pasó lo que usted va a relatar y las voces que tenemos sí señor John Kerry que es el secretario de Estado de los Estados Unidos abrió la posibilidad de que el gobierno de Norteamérica permita la salida la excarcelación de Simón Trinidad y que entre a ser parte de los negociadores de las FARC lo estuve viendo la noticia anoche en la CNN y le dan una importancia a esto grandísima y dicen que Simón Palmera o Simón Trinidad como él se llama podría venir como uno de los garantes de parte de las FARC en los sitios donde ellos van a estar es decir que vendría con él se llama Ricardo Palmera Simón Trinidad y vendría como con un plenipotenciario con poderes para estar revisando los campamentos de parte de las FARC recordemos que él tiene estrategia financiera y económica fue gerente de un banco en toda la costa caribe colombiana sí es una persona muy formada recordemos entonces aquel día 23 de junio de 2016 en el salón en Laguito todo comenzó a las 12.05 del mediodía cinco minutos más de lo que se tenía previsto y acostumbrado a que todo se haga tarde yo creo que cinco minutos no había que cobrarlos estuvo bien se comenzó la presentadora les decía que día muy sobria estuve averiguando el nombre y no pude dar con él muy sobria sin escote sin lentejuelas sin brillantes sin exceso de maquillaje y le dio una lesión a presentadoras colombianas que suelen convertirse como en la atracción cuando la atracción deben ser los otros el primero en hablar fue Rodolfo Benítez garante de Cuba quien leyó el acuerdo y destacó tres puntos inicia así este acto en el que se conocerán detalles del acuerdo llegado entre el gobierno nacional y las FARC en el marco de esta mesa de conversaciones en La Habana sobre el punto tres referente al fin del conflicto a continuación hablará el garante de Cuba número 76 las delegaciones del gobierno nacional y la FARC queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos uno acuerdo sobre cesa el follo de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas dos acuerdos sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos movimientos sociales o movimientos políticos incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz tercer acuerdo acuerdo sobre refrendación nos leía en ese momento los tres puntos Rodolfo Benítez garante de Cuba quien entre otras cosas es un nombre que nos vamos a tener que grabar al demás Rodolfo Benítez porque al ser el garante va a estar visitando nuestro país con bastante frecuencia él leyó los puntos uno a uno en un documento que fue posteriormente firmado en unas carpetas color marrón que aparecieron en manos del presidente y de parte del presidente de Cuba y el parte también de Timochenko esos fueron los tres puntos y fue la primera persona en intervenir posteriormente interminó Dak Neylander él es el garante de Noruega quien habló en español y sin pinta de noruego porque todos pensamos que era un centro americano pero tiene el prototipo de los centros americanos pero es de Noruega él centró su intervención sobre el acuerdo las garantías la promoción de los derechos humanos y el monopolio de las armas acuerdos sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores defensoras de derechos humanos movimientos sociales o movimientos políticos incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como succesoras del paramilitarismo y sus heredas de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz Dan Nylander el garante de Noruega que muchos confundimos porque tiene pinta de centroamericano y nada de noruego pero es el representante de Noruega y también lo vamos a ver mucho por Colombia Dan Nylander es el garante de Noruega posteriormente vino una de las intervenciones más esperadas la de Raúl Castro Rus un hombre que se la jugó siempre dándole cabida a estos diálogos allá en La Habana Cuba y ahora hay una controversia Santos dijo que esperaba firmar el definitivo en Colombia pero la FARC dijo anoche que confían en que se haga en Cuba fíjese pues ahí hay una diferencia pero será de dónde se firma y Raúl Castro Rus firmó sus palabras las centró en decir que la paz no tiene marcha atrás hizo un recuento de las conversaciones y en ningún momento sacó a relucir a Cuba como la gran potencia de los diálogos no fue muy discreto seguidamente la intervención del presidente de los consejos de estado y de ministros de la república de Cuba Raúl Castro excelentísimo señor Juan Manuel Santos presidente de la república de Colombia comandante Timoleón Jiménez jefe del estado mayor central de las FARC EP excelentísimo señor Ban Ki-moon secretario general de las naciones de las naciones unidas estimado Borges Barret ministro de relaciones exteriores del reino de Noruega país garante de la mesa ahí estaba los saludos de él que posteriormente el presidente Juan Manuel Santos logró hacer una cosa obvio los saludos pero entremos al grano de lo que dijo él un poquito presidente de los Estados Unidos mexicanos distinguidos participantes e invitados a este acto Raúl Castro insisto habló sobre que la paz no tiene marcha atrás e hizo un recuento de las conversaciones que se iniciaron en su territorio el 19 de noviembre de 2012 como nunca antes al fin del conflicto armado que por más de cinco décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano la decisión de los promisos sobre cese al fuego allí está la voz de Raúl Castro Ruz me llamó la atención poderoso no se le notó nada de enfermo nada de estas cosas el hombre está vigoroso de modo que aunque él ya dijo que será presidente únicamente hasta el 2018 pero vamos a ver si lo cumple porque tiene fuerza para seguir enseguida intervino la voz máxima de la organización de las naciones unidas Ban Ki-moon quien dijo que es necesario la búsqueda paciente de una solución conciliadora dando a conocer que todavía no se ha alcanzado la paz definitiva algo que en toda la semana ha venido recalcando al de Mar Domínguez aquí porque mucha gente ha pensado que ya se había firmado la paz por completo no era un solo un punto el tercero y en realidad él lo reconoce a sí mismo dice que ahora falta materializar estas esperanzas que se firmaron en el documento estoy muy complacido y agradecido por tener la oportunidad de disfrutar una vez más de la hospitalidad de Cuba señor presidente excelentes señoras y señores en este momento el mundo se ha convertido en español pero el idioma le duró poquito y después dio paso ya a hablar en inglés y recalcamos que hizo énfasis en que ahora es necesario materializar todo y vino el turno para Timo León Timochenko el comandante de la FARC quien recordó los orígenes de la guerrilla dijo que todo comenzó con 48 campesinos marquetalianos que no fueron comprendidos y que se había podido evitar todo lo que ha pasado le rindió homenaje a Tiro Fijo recordó a su gente y fue el primero en extenderse más de lo esperado hará uso de la palabra en este día histórico para la paz de Colombia el comandante Timor León Jiménez jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP que este sea el último día de la guerra señor general de ejército Raúl Castro Ruz presidente de la república de Cuba señor presidente de la república de Colombia Juan Manuel Santos señor secretario general de la organización de Naciones Unidas Ban Ki-moon señor canciller que este es el reino de Noruega dice él que ojalá sea el último día de la guerra y estamos haciendo fuerza que así sea la república bolivariana Venezuela Nicolás Maduro quisiera pedirles con el mayor respeto disculpas para aprovechar este instante sí él dio disculpas porque se extendió le habían dado tres minutos como a todos los demás y a cinco minutos máximo pero se extendió y alargó todo vino Juan Manuel Santos el presidente de la república cuyas palabras las hemos jodido por toda parte destacamos que el presidente se obvió seis páginas de salud de protocolo y entró al grano lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza fe y esperanza es lo que necesitamos los colombianos y creer y como dijo Germán Vargas Lleras y que cumplan y que cumplan Vargas Lleras fue directo que cumplan claro que cumplan pues interesante todo este resumen de lo que ha pasado esta semana especialmente lo relacionado con el proceso de paz nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana feliz fin de semana don Fabio igualmente al de Mari que la pase muy bien con su familia muchas gracias igual para usted y feliz fin de semana para todos viva las noticias te acompaña diario de seis a nueve en la mañana viva las noticias la verdad en su radio y'all